No sé ni qué pasó, ya me desperté Solo recuerdo los culitos en el AMG Desperté con una güera que me habla en inglés Pero baila cuando pone la rola de PRC Me gustan como yo, bandido belicón Está bailando en la pista, va pa' mi habitación Quiere botellita y perfume de Christian Dior Retumbando balas, toca la rola de Chelinon Para la ocasión, hago tranquilo Pero no te entiendes al diablo porque ya saben que soy Me pongo un loquerón, si me pongo un pase son Siempre me acompaña el cuento, siempre en modo belicón Y el radio en la visera, y piensen lo que quieran Que al cabo me la pelan, que al cine en la cartera Que me va el culo en la güera, fiesta Que las champañas se revientan, que en el antro me respetan Saben que el rifle me apesta Se vieron pasar unas trocas La Barbie ve el radio y se pone loca Ella me pasa el humo con la boca Par de tragos y se sube la nota Ya va a comenzar el tembo Todo prendido cuando suelo en el TikTok Correta de animales con bolsita en Louis Vuitton Un porte de alucine siempre en modo belicón Y la llena de Hugo Boss Unos corridos asteris de mi compa Diego Cost La Barbie fuma creepy 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 No pásame la pluma para que me pegue el plush La güera me lo mueve hasta el piso Yo te compro el ginoma pa' que hagas ejercicio Te fuman al maskin y también pisa macizo Ya entradas en la fiesta, ya se queman un gallito Y la neta que ando bien erizo Esta buena merca me puso bien esquizo Disfruto la vida, me cuidan los collarcitos Buena baby, follo, bueno gallo, me rostizo Se vieron pasar unas trocas La Barbie ve el radio y se pone loca Ella me pasa el humo con la boca Par de tragos y se sube la nota Ya va a comenzar el tembo Todo prendido cuando suena en el TikTok Correta de animales con bolsita en Louis Vuitton Porte de alucine siempre en modo belicón Playera de Hugo Boss Unos corridos asteris de mi compa Diego Cost Lavar mi fuma, creepy, 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 creepy Tú pásame la pluma para que me pegue el plush Y que esto se descontrole Así no ma' mamacita